Escúcheme bien, pueblo boliviano, eliminar definitivamente la figura de la elección judicial de la Carta Magna de la Constitución, que no tiene ningún sentido. Estos tribunos del TCP van a sufrir las consecuencias de sus actos más temprano que tarde. Marquen mis palabras, más temprano que tarde. Estos tribunos masistas, los criminales irresponsables, Iván Lima y David Choquehuanca, enviados por supuesto por Luis Arce, que es un cobarde y que nunca da la cara, han hecho infinidad de gestos en estos tres años de supuesta buena voluntad para cambiar la justicia, que jamás se cumplen y creemos que jamás se van a cumplir. Nunca más una negociación de supuesta buena fe y supuesta buena voluntad por parte de ellos con nosotros. Sugiero y llamo a todos los asambleístas de oposición, los que realmente sean opositores, a no aprobar ninguna ley en la Asamblea Legislativa a partir de ahora. No aprobar ninguna sola ley en lo que resta del año y el próximo año también. Hasta que se frene este golpe a la Constitución que se ha dado por parte del TCP. Ninguna ley aprobada el próximo año. Así y solo así van a saber que no pueden jugar, no pueden hacer lo que les venga en gana, no pueden hacer lo que les da la gana a Iván Lima, tampoco Choquehuanca, Luis Arce Catacora, Israel Guaitari, Andrónico Rodríguez y los nefastos golpistas magistrados del Tribunal Constitucional y todos los jueces y vocales de las distintas instituciones del órgano judicial. Esto es Cabildeo Digital. Bienvenidos a Cabildeo Digital. Hoy iniciamos un nuevo sector llamado Yo Cabildeo. Hemos conversado con el diputado de Comunidad Ciudadana, José Manuel Ormachea, y le preguntamos ¿Qué pueden hacer las bancadas de oposición para acelerar las elecciones judiciales con candidatos probos? ¿O nos resignamos al prorroguismo? Esta es su respuesta. Adelante diputado, lo escuchamos. Nosotros, desde el Parlamento, no nos vamos a resignar. Resignación frente a la justicia masista bajo ningún punto de vista. Como bancada parlamentaria de la Alianza Comunidad Ciudadana, estamos planteando los siguientes pasos a seguir para impedir que los magistrados golpistas del Tribunal Constitucional y del órgano judicial se prorroguen en el poder de manera ilegal y pasado su mandato constitucional, que acaba, y eso lo tiene que saber el pueblo boliviano, a fines de diciembre de este año. Y les advertimos, no pueden prorrogarse ni un solo segundo más, ni un solo día más. Les advertimos desde el Legislativo. El primer paso, vamos a hacer las gestiones correspondientes en el Parlamento para abrirle, de inmediato, un juicio de responsabilidades a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional por haber violado flagrantemente la Carta Magna, esa que dicen que supuestamente son sus guardianes, pero no lo son, son sus primeros violadores. Merecen un proceso estos señores, a no ser que, por supuesto, el bloque de Luis Arce en el Parlamento trate de impedirlo. Estos tribunos del TCP van a sufrir las consecuencias de sus actos más temprano que tarde. Marquen mis palabras, más temprano que tarde. Van a ser enjuiciados y esperemos, a no ser que los masistas del levismo y del arcismo, juntos, traten de impedirlo. Sentenciados van a estar por este golpe a la Constitución más temprano que tarde. Estos tribunos masistas. El segundo paso. Diputados y senadores de Comunidad Ciudadana ya han presentado un proyecto de ley que debe ser tratado de suma urgencia en el Parlamento para congelar y dejar sin efecto jurídico la autoprórroga de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional. Si es que Israel Guaitari, actual presidente de la Cámara de Diputados, y Andrónico Rodríguez, actual presidente de la Cámara de Senadores, no aceptan el tratamiento de este proyecto de ley, el pueblo boliviano va a saber perfectamente que ellos son directos cómplices de los tribunos que se están autoprorrugando y les va a tocar en un futuro también a ellos, un futuro no muy lejano, su responsabilidad administrativa también, a Guaitari y a Rodríguez. El tercer paso. Ya estamos hartos como oposición de las supuestas buenas intenciones del MAS para reformar la justicia que jamás se cumplen. Los criminales irresponsables, Iván Lima y David Choquehuanca, enviados por supuesto por Luis Arce, que es un cobarde y que nunca da la cara, han hecho infinidad de gestos en estos tres años de supuesta buena voluntad para cambiar la justicia, que jamás se cumplen y creemos que jamás se van a cumplir. Nunca más una negociación de supuesta buena fe y supuesta buena voluntad por parte de ellos con nosotros en este tema. Lo que nosotros queremos son resultados, por lo que vamos a plantear la reforma parcial de la Constitución Política del Estado, la reforma parcial de la CPE, que es una atribución de legislativo proponer esto para que eliminar definitivamente la figura de la elección judicial. Escúcheme bien, pueblo boliviano. Eliminar definitivamente la figura de la elección judicial de la Carta Magna de la Constitución, que no tiene ningún sentido y que simplemente politiza a la justicia a través de la campaña política de los candidatos a magistrados y que la población mayoritariamente sabe que son todos masistas, que prefiguran ya en las listas del masismo y que el masismo los quiere en ese lugar. Además que la población normalmente vota nulo o blanco en este proceso electoral. Es un gasto, por supuesto, absolutamente insulso de recursos que no tenemos como país en este momento y sería un gigantesco ahorro de millones de dólares para el pueblo boliviano que deje de existir la elección judicial. Y es un trámite ridículo, básicamente, ir a votar por estos tribunos cuando fácilmente puede arreglarse con la designación vía asamblea, vía parlamento, como en todos los países del mundo, de los magistrados, sin la necesidad de un proceso electoral, sino un voto de dos tercios, un voto calificado dentro del parlamento. Y el cuarto paso, y esto va por mi cuenta, como parlamentario de manera independiente, sugiero y llamo a todos los asambleístas de oposición, los que realmente sean opositores, a no aprobar ninguna ley en la asamblea legislativa a partir de ahora. No aprobar ninguna sola ley en lo que resta del año y el próximo año también, hasta que se frene este golpe a la constitución que se ha dado por parte del TCP. Ninguna ley aprobada el próximo año, ni siquiera la de ingreso al MERCOSUR, me han escuchado bien, ni siquiera la de ingreso al MERCOSUR. Es demasiado abuso lo que está ocurriendo. Por tanto, sin nuestro voto, el voto de la oposición entre Comunidad Ciudadana y Creemos, el narcismo ya no puede aprobar ninguna ley. Si la bancada de vista acompaña esta decisión, bueno, allá ellos, está bien. Pero nosotros, como opositores, debemos plantear el frenar absolutamente todas las normas que proponga el Ejecutivo Nacional, la Casa del Pueblo, Luis Arce Catacora. Así y solo así van a saber que no pueden jugar, no pueden hacer lo que les venga en gana, no pueden hacer lo que les da la gana a Iván Lima, tampoco a Choquehuanca, Luis Arce Catacora, Israel Guaitari, Andrónico Rodríguez y los nefastos golpistas magistrados del Tribunal Constitucional y todos los jueces y vocales de las distintas instituciones del órgano judicial. Gracias por ver el video.